La presidenta de la República, Dina Boluarte, responsabilizó este sábado a las gestiones salientes de Tumbes, Piura, Lambayeque y Trujillo de los embates causados por el ciclón Jack, que se ha traducido en lluvias severas, inundaciones y fallecimientos. La mandataria aseguró que su administración priorizará el desfogue de los ríos La Leche y Piura mediante el plan integral de reconstrucción con cambios, pues estas corrientes no tienen salida al mar. Una vez que eso esté solucionado, pueden seguir construyendo o reconstruyendo. Esto fue lo que anotó. Boluarte se declaró conmocionada luego de sobrevalorar las localidades de Morrope. Pácora, E y Gimo, es una tristeza y un dolor, familias en mitad del lodo, cosechas de arroz inundadas. Esto fue lo que dijo. A continuación, cuestionó que el costo de algunas obras de prevención frente a las lluvias haya sido sobrevaluado mediante la inclusión de diversas adendas, de modo que convocó a trabajar de manera seria y acabar con la corrupción. No han ido para la foto, remarcó Boluarte, luego de reconocer en esa jornada que el Estado no tiene medios para afrontar las secuelas del ciclón. A través del Instituto Nacional de Defensa Civil advierten hace varias semanas que ese fenómeno natural iba a afectar al norte del país. Gobernadores y los alcaldes no tenían cómo afrontar de manera inmediata y que hay que decir la verdad, el Estado tampoco. Y no tienen maquinaria, no tienen motobombas, no tienen cómo afrontar esas lluvias naturales. Esto dijo. Boluarte viajó junto a otros ministros para entregar material, bienes de ayuda humanitaria y recorrer áreas afectadas por inundaciones y desbordamientos de ríos. El gobierno acordó declarar en estado de emergencia desde Lima hasta Tumbes, según datos del Instituto Nacional de Defensa Civil. Hasta el momento, cuatro personas fallecieron en Piura y otros dos en Lambayeque por las intensas precipitaciones. Ambas regiones, junto con Cajamarca y Tumbes, se encuentran en alerta roja porque son sectores donde se van a presentar precipitaciones de intensidad extrema, afirma el Instituto. Para cada día enterarte de las noticias más recientes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal.